Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente porque, bueno, ya empieza el buen tiempo. Tenemos unos días muy soleados y esta era una tarea que teníamos que hacer sí o sí. Así que me apetecía mucho compartirla con vosotros porque es muy satisfactoria. Y se trata de una limpieza a gran escala. Nos vamos a dedicar a limpiar esta piscina que, como veis, es bastante grande. Así que quedaros si queréis ver cómo conseguimos dejarla así de limpia. Bueno, y por aquí os enseño con más detalle el estado inicial de la piscina. La verdad que está bastante sucia, tiene un montón de espango en el fondo, tiene hojas, el azul lo de polvo del resto de agua que le queda. Tiene muchísima cal, ahora la veréis cuando empecemos a quitar todo el lodo. Y bueno, estos son los bordes, los filos, las escaleras, todo. Así que, bueno, lo primero que hacemos es, por la zona en la que ya está prácticamente vacía de agua, vamos retirando todo el fango con un cepillo. Y nada, con mucha paciencia y muchos viajes vamos cargándolo en cubos. Y, pues nada, lo vamos retirando. Ahora nos vamos a dedicar a limpiar estos agujeritos de aquí, que si no me equivoco se llaman skimmer. No estoy segura, no soy experta en piscinas, pero bueno, la cosa es que también están bastante sucios y simplemente con la cacha, con este agua a presión, se van a quedar perfectos. Y lo mismo hago con los cestos estos, que van en esos agujeritos de ahí y ahí es donde se ponen las pastillas del cloro para mantener el agua todo el verano. Y con la misma cacha, pues bueno, me peleo hoy un rato con ellos hasta que los dejo limpio. Y bueno, la verdad que ahora os voy a dejar con la musiquita y con el vídeo a cámara rápida. Ya veréis que es súper satisfactorio de ver, porque se hace muy rápido, no como fue en la vida real, que nos costó dos días de limpieza. Pero bueno, la verdad que así a cámara rápida gusta muchísimo verlo. Así que bueno, os dejo con ello. Si os fijáis, hemos quitado solamente la zona, pues hemos quitado solamente la zona en la que pues cada vez hay menos agua, ¿no? Para ir retirando solamente lo que es el fango o el lodo o como queráis llamarlo, porque en esa zona que hay más agua, pues la verdad que la idea es que se vaya vaciando zona, ¿no? Y bueno, en la zona en la que ya hemos retirado la más gorda, pues vamos pasando con la cacha, que la verdad ya se puede apreciar ahí el cambio tan grande que va haciendo la piscina. Una vez que le va echando la cacha, pues se va quitando un montón, un montón de suciedad. Y esto pues se llama trabajo en equipo. Mientras mi marido va recogiendo todo el lodo de abajo, pues yo voy con la cacha de arriba a abajo, ¿no? Y así poco a poco entre los dos, pues logramos sacarlo todo. Fijaos qué maravilla cómo va avanzando la cosa. Y fijaos también en la esquina. Fijaos también en el fondo como cuando se va secando, va saliendo toda la carga que hay acumulada, que ahora también tendrán que encargarnos de ella. ¡Gracias! 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 ¿Pero si ha caído antes como habéis visto? Es verdad que lo que tiran pues ya tiene bastantes años y bueno, por algunos que otros se van cayendo. Pero la razón también lo vamos reparando. Y ahora voy a pasar a limpiar todos los bordes de arriba. Que como vais, vamos a chorreando aquí abajo todo el almugre. Eso es normal. Voy aquí ya simplemente arrastrando toda la suciedad que ha salido de la izquierda gorda Esto sí que es verdad que es un paso súper rápido Si os fijáis ya está mi marido por allí echando agua fuerte Y os tengo que confesar que este día no podemos quitarle todo Ahí se ha quedado la espuma soldante Así que hasta el día siguiente que es este Y la verdad que esto también nos vino muy bien Aunque al principio fue un contratiempo Nos vino bien porque así se pudo secar mucho mejor lo que al fondo de la piscina Y ahí se ve perfectamente toda la cal que tiene en el fondo Así que bueno, mientras yo voy quitando los restillos que quedan al fondo Él ya se va a poner directamente a ponerle agua fuerte Y bueno, tengo que decir que el día anterior ya hicimos mucho trabajo de esto De agua fuerte Pero por una parte no se grabó porque se me quedó el móvil sin batería y no me di ni cuenta Y por la otra al comprar el agua fuerte compramos una con una menor concentración Que no nos dimos cuenta y la verdad es que se notó un montón Porque no sé si era de un 20% de concentración y esta de un 24% Y eso se nota un montón porque estaba arrancando la cal a su paso y la otra tuvimos que frotar Y bueno, aquí como veis estoy yo intentando ayudarlo en el cepillo Pero me tengo que salir porque si me seguís de antes y habéis visto en otros vídeos Sabéis que soy muy sensible a estos valores Y la verdad que os huele muy fuerte Porque es agua fuerte y porque es un producto muy potente Y la verdad que no podía soportarlo Yo no sé, admiro ahora que vea a mi marido ahí con el agua fuerte a todo Porque aparte de ser peligroso hay que poderlo Aquí vuelvo yo con mi cepillo y hasta luego volumen Porque es que no podía de verdad soportar ese olor tan fuerte Aunque llevaba mascarilla, llevaba doble mascarilla Y estábamos al aire libre que se puede ver Pero bueno, con estas cosas es verdad que hay que tener cuidado con este tipo de productos Porque son muy muy buenos Pero claro, también es verdad que para esta cal tan incrustada es lo mejor Además que necesita mucha cantidad y también es lo más económico Así que bueno, pues aquí estamos ya Bueno, aquí estamos ya gastando los últimos botes que teníamos Y una vez que eso pues ha hecho todo su efecto Que siempre pues dejamos un rato que haga el efecto Pues ya con la cacha se va arrastrando todo muy bien hacia abajo Y veréis que bien queda ¡Gracias! 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 Y bueno, este es el resultado final Que creo que ha quedado bastante bien No ha quedado perfecta Pero bueno, el suelo es una pasada De lo que ha quedado Por las paredes se nota un poco más Que nos contó más trabajo repartir el producto Pero aún así, estamos súper satisfechos Y bueno, ya la dejamos llenando Y yo me despido por aquí con estas imágenes tan bonitas De la piscina ya casi llena Y de la piscina de la piscina de noche Regaladme un like si os ha gustado este vídeo Si os ha parecido satisfactorio Os recuerdo que os podéis suscribir a este canal Que tengo otros vídeos de limpieza más normales Por decirlo de alguna manera Os mando un besazo enorme como siempre Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!